Música Una experiencia nueva para mi El segundo partido que dirijo Mi debut fue el domingo pasado Vengo con rancha positiva Los dos partidos, los dos ganados Gracias a Dios Agradezco a las chicas que me dieron la confianza Que uno necesita para poder estar acá Y bueno Vamos encontrando el ritmo de a poco Al juego que se necesita Para poder lograr el objetivo que es el título ¿Cómo hacés? Te repartiste hoy Con el tema de los municipales en el fútbol señal Y hoy acá se complicó Hoy se me complicó por el tema de las elecciones Justamente Pero bueno, hicimos todo lo posible Primero fuimos allá Se dio un resultado positivo también Vengo acá Y bueno, dejaron todas las chicas en las canchas Y me brindaron con otro triunfo Así que feliz Por este sábado que me toca vivir Positivo Y bueno, hay que seguir peleándola Hay que aprender cosas nuevas Que le vamos inculcando de a poco a las chicas En el entrenamiento que vamos haciendo En la preparación física Que le voy inculcando de a poco a las chicas Así que Vamos a agarrar ritmo rápido Y el juego que uno quiere Que agarren las chicas Vamos Vamos a llegar bien Vamos a llegar bien ¿Cómo llegás a este grupo de chicas? ¿Cómo se hace la incorporación? Atraer a un amigo Atraer a un amigo Que justamente juega conmigo Digamos Lo estoy dirigiendo allá En el equipo Que estoy dirigiendo allá En el senior Y bueno Hoy no pudo estar Con temas personales Y bueno Gracias a él Pude llegar a la chica A la chica le gustó Mi forma de ser Y me respaldaron Digamos Para que yo siga acá Así que bueno Seguiremos trabajando Para lograr el objetivo Que ya te digo Que sería el título Para ellos ¿Y cómo ves? ¿Viste chicas Las chicas jugar antes? ¿Venías alguna vez aquí al campo? No Vine Sinceramente Vine Antes Cuando recién Creo que fue la primera fecha Vine a mirar Digamos Cuando había nacido mi nieta Dije Me hice una capadita al hospital Me voy A mirar un poco Para ir Un poco Vine a mirar Y me gustó Digamos Y bueno Hoy tengo la oportunidad De experimentar esto Que es nuevo para mí Y bueno Hay que seguir A disfrutarlo A full Ahora estar un rato Con las chicas Darles una charla Digamos Técnica Antes de irme Y bueno Y empezar el mañana Con todo El lunes Perdón Porque es cierto Que hoy es sábado Y empezar de nuevo el lunes Con el entrenamiento Bueno Aníbal Felicitaciones Me encanta lo que estás haciendo Y sumas Muchas gracias Y gracias por esto daily L und b Cicienta Y y Y y y Gracias.